que tal amigos de a la parrilla con manolo el día de hoy vamos a hacer un pastel de carne y estos son nuestros ingredientes bueno para nuestro pastel de carne vamos a poner kilo y medio de carne dos huevos vamos a usar mostaza y las inglesas unos golpes y salsa magia unos golpes también vamos a revolver vamos a agregar pimienta sal y volvemos a revolver vamos a utilizar tantito pan molido y así es como nos tiene que quedar mejor una pelota así tenemos nuestro tocino y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una tela con nuestro tocino para entretejerla y ahí poner nuestro pastel de carne y y de esta forma luego lo que vamos a hacer es que le vamos a dar forma a nuestro pastel de carne y así es como queda bueno, estamos listos para llevarlo al parrillo bueno, ponemos nuestro pastel de carne en el asador en el huevo y le cerramos a una temperatura de 180 grados centígrados 200, lo vamos a mantener vamos a ver como va nuestro pastel de carne y va llevamos una hora con nuestro pastel de carne en el asador bueno, vamos a revisar nuestro pastel de carne ya llevamos 2 horas así es como vamos así vamos le volvemos a cerrar y seguimos conservando nuestra misma temperatura bueno, en este momento vamos a sacar nuestro pastel de carne en el asador después de 2 horas 15 minutos bueno, amigos buen provecho vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete!